Hola a todos, ¿cómo están? Mujeres, atención porque hoy le contamos cómo lucir el efecto de un maquillaje satinado. El Plus de la Tarde arranca así. Plus de la Tarde es presentado por Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte. Cooperativa 8 de Marzo Limitada, Solvencia y Bienestar, Dismar, Salud y Cultura. Belén, ¿cómo estamos? Bueno, le saludamos a Leila que está divina y con una nueva tendencia. ¿Cómo logramos este efecto satinado, Belén? Bueno, antes que nada me gustaría que siempre mantengan hidratada la piel. Para lograr este efecto es muy importante tomar mucha agua y siempre aplicarnos las cremas diarias, ¿sí? Tanto en el día como en la noche. Muy importante. Y antes de la base, yo les recomiendo que utilicen una crema con efecto satinado, ¿sí? Que refleje la luz, como ustedes pueden ver, de esta manera. Y los acompaña como siempre todos los efectos y la textura cremosa, pueden ver en el ojo y también en el pómulo. ¿Y con qué producto logramos esto, Belén? Bueno, les recomiendo que utilicen polvos satinados, bases satinadas. Ustedes al comprarlas piden esa textura porque reflecta la luz y da ese efecto fresco del verano, que todas queremos tener, ¿verdad? Sí, así como Leila luce bien, ¿quiénes más pueden lucir este estilo? Las señoras, por favor, anímense, señoras, no tengan miedo. Y aparte son muy prácticas de llevar a la cartera, así que utilícenla y se van a ver súper, súper juveniles. Perfecto. Maquillaje satinado, los nuevos tips en esta nueva temporada. Luz de la tarde fue presentado por Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte. Cooperativa 8 de marzo limitada, solvencia y bienestar, Dismar, salud y cultura.